Hola, bienvenidos a nuestro canal de salud y vida. Hoy te vamos a hablar sobre efectos secundarios de la carbamazepina. Antes de empezar nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. La carbamazepina puede provocar efectos secundarios. Si alguno de los siguientes síntomas es grave o no desaparece, informe a su médico. Mareo. Pensamientos inusuales. Dificultad para hablar. Temblor incontrolable en una parte del cuerpo. Boca seca. Náusea. Vómito. Cambios en la visión. Fatiga. Hinchazón de la cara. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información. know. Nosotros. Nosotros. No.